Grupo Oro presentan que es de una empresa poblana, 100%, es la empresa Juniors SACB y que desde luego consiste en que precisamente, técnicamente, no puede acelerar, no puede caminar o ponerse en movimiento la unidad si tiene las puertas abiertas. Necesitan forzosamente cerrarlas para que pueda estar en movimiento la unidad. Si no se cumple con esta disposición, ¿qué? No, sencillamente se les multará. Hemos nosotros hecho un estudio de que el costo de este dispositivo vale 2 mil pesos con todo y mano de obra y en un año normalmente se les infracciona por ese mismo concepto, por traer las puertas abiertas, porque traen pasaje en los estribos y es un número de 5 mil pesos en un año lo que se les impone de multas. Luego entonces, si les ubicamos este dispositivo con 2 mil pesos y mano de obra, automáticamente se van a ahorrar los 3 mil pesos de las multas que se le pueden imponer. Hace unos cuantos días, de hecho unas semanas, declaraste, secretario, que no iba a haber aumento en lo que resta de la administración de Mario Marín Torres, aumento al pasaje, pero las cosas cambian y cambian rápidamente. Con esta circunstancia, el desliz que está anunciando la Secretaría de Hacienda para los combustibles, concreto para la gasolina a partir de enero, yo no sé cómo le van a hacer ustedes aquí en Puebla para mantener esa decisión o esa declaración. No me toques ese vals. Primero vamos a esperar a que haya mayor certidumbre en las finanzas, en la economía nacional y luego ya veremos cómo viene. Pues es un vals que vamos a tener que bailar con la más fea, secretario. Hijo, pues imagínate nada más, yo creo que todos los mexicanos estamos preocupados, hay incertidumbre, vuelvo a repetir, va a haber obviamente aumentos en cascada, es un golpe a la economía familiar terrible, entonces yo quisiera sí que primero se vaya viendo un poquito de mayor claridad, a ver qué rumbo toma el país, la economía hacia dónde va, para poder hablar de un tema tan delicado como lo es el que tú mencionas. Sin duda. Ahora, el vals, utilizando la analogía que usted ha ocupado esta mañana, o que te has ocupado, Valentín, pues por lo que entiendo no te va a tocar bailarlo a ti. ¿Cuándo presentas tu renuncia? Bueno, todavía los tiempos no se dan, vamos a esperar a que se emita la convocatoria de mi partido, que eso será en el mes de enero. Pues tú tienes que volver antes, ¿no? Yo creo que vamos a esperar que rinda su quinto informe de gobierno del señor gobernador, que Blanca Alcalá también rinda su segundo informe, y que marque perfectamente bien el partido revolucionario institucional, las reglas, las normas, la convocatoria, y de ahí, a partir de ahí definimos. Bueno, lo que se han hecho, aquí tú en este espacio, en esta silla, en esta mesa, dijiste, yo no quiero ser candidato. Así es. Yo voy a ser presidente municipal de Puebla. Y lo reitero, lo reafirmo, estoy echado para adelante, no hay por qué dudarlo. Y ayer declaraste, se puede escuchar la declaración del secretario, ayer declaraste que hay quienes ya están llevando a cabo, pues, sus campañas, pre-campaña o campaña subliminal, como tú quieras. Ante-campaña. O ante-campaña, como tú quieras, que quieren ser presidentes municipales también, y lo están haciendo a través de un plan con maña. Así lo dijiste. Yo creo que es un plan con maña, ¿no? Pero se vale, está pegado a la ley de manera subliminal, está posicionando su nombre. Y bueno, pues, yo creo que no me preocupa lo que haga, sino lo que yo pueda hacer para revertir esos efectos. Voy a posicionarme mejor. Bueno, entiendo que el del plan con maña es el secretario de Gobernación del Estado. Claro, claro que está promocionándose a través de Grupo Tribuna. Bueno, se vale como yo lo manifesté. Sí. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues, hacer algo similar. ¿Plan con maña también? Pues, trabajar en una situación que estemos dentro de la ley, sin violar ninguna disposición, y que nos permita, desde luego, tener un mayor posicionamiento. Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale. Sí. Pero, desde luego. Y mira, he visitado unidades habitacionales, colones populares, he tenido reuniones con constructores, con bodegueros de la central de Abasto, con una serie de grupos, de organizaciones, de personas, y que me han reiterado el apoyo. Inclusive, el día de ayer manifestó el líder del sindicato del ayuntamiento, Israel Pacheco, quien le manda un afectuoso saludo, que se inclina y me apoya. Y muchas gracias por ese apoyo. Entonces, ese tipo de muestras... O sea, que en breve vamos a ver, a lo mejor, una frase tuya como... Porque se vale. Digo, se me ocurre algo, ¿no? Se me está ocurriendo ahorita. Pues, se vale echarnos para adelante, ¿no? Se vale... Se vale hacer política. Se vale hacer política. Claro. Y vale con grandotas. Pues, con vales de Valentín, ¿no? Pues, así como dice en los espectaculares, Montero, confianza, tribuna, pues, yo creo que se vale hacer eso. ¿Aquí se vale? Claro que se vale. Oye, para evitar confusiones, ¿no tienen que los políticos hoy decir, pues, yo quiero, quiero y sí quiero, y voy con todo? Digo, para evitar, por ejemplo, lo que está pasando, entre otras cosas, con la presidenta municipal, que la bajan, la suben, la quitan, la ponen, sale otro señor a declarar que no, que no la deben quitar, otro sale a defender que si se va ella, él ya tampoco participa. En fin, y ella, pues, ella no ha hecho realmente nada abierto porque está en Sudamérica. Sí, yo creo que ella debe manifestar, debe fijar su posición. Sí voy, no voy, muchas gracias, con permiso, y a trabajar, ¿no? ¿Es tiempo para hacerlo? Yo creo que todavía no, yo creo que estamos dentro del tiempo, todavía no se emite ninguna convocatoria, yo creo que será esto hasta el mes de enero, y ella tiene todo el tiempo y tiene también todo el derecho de participar. Pero desde luego, como tú decías, hay que darle certidumbre, no caer en esa ambigüedad que está sucediendo ahora. Que, por un lado, dice que no, que por otro lado sale otra persona a decir que sí, que no la borren, luego otros candidatos dicen, no, no, ya está, ya está afuera, ya no hay que... Entonces yo creo que bien valdría la pena. Ahora sí que utilizando tu frase, ¿eso se vale? Pues se vale que ella manifieste, yo creo que ya su posición. Que defina, si voy, no voy, y punto, o para tal fecha definiré, es decir, darle mayor certidumbre al proceso interno que está viviendo mi partido. Valentín Menezes, ¿ya pensaste tu convicción por ser alcalde de Puebla? ¿Ya pensaste lo que viene? Haciendo el análisis, bueno, después de julio, que son las elecciones, los electos, tanto gobernador como presidente municipal, tienen seis o siete valiosos meses que pueden aprovechar muy bien para establecer ya su plan de gobierno para llegar haciendo de inmediato. Podrán impulsar las reformas estructurales para tener una administración dinámica, flexible que permita responder a las necesidades actuales. Porque, ¿qué sucede cuando llegaba algún gobernante o presidente municipal? Oiga, es que ya me encontré con el presupuesto aprobado, la ley de ingresos, la ley de... Ahora van a tener ellos la posibilidad de hacer su propio presupuesto, que se los aprueben, que se los autoricen, y desde luego podrán reformar la ley de la administración para sacar adelante los programas que echen a funcionar. O sea, esto es muy importante y eso es lo novedoso o lo bueno de esta reforma, de haber adelantado la reforma, perdón, las elecciones de noviembre a julio. Esto es importantísimo porque entonces cada uno trabajará e impulsará ante el cabildo, ante el Congreso del Estado, las reformas, la ley de ingresos, ley de ingresos y su próximo presupuesto. Bueno, o sea, no te preocupa, al contrario, te anima al animal que se van a encontrar. Sí. Porque estoy hablando de un animal político, evidentemente, una circunstancia social, político, social, económica. Va a ser un reto enorme para quien llegue, sacar adelante la administración municipal sin dinero, con un sinfín de broncas que tiene estación. Nada más, voltea a ver cómo está Teciutlán, voltea a ver cómo está Zabaleta, ve cómo está la 31, ve cómo está el Boulevard 5 de mayo, está plagado de hoyos. Totalmente. el que llegue va a sentarse en una literal silla de pólvora, ¿eh? Aquí el reto va a ser hacer más con menos, porque cada día los recursos son escasos, la solución indudablemente no es llegar y aumentar impuestos, sino que con lo que se tiene, hacer más, pero también que existe una gran participación social. Es decir, si tienes dinero, contratas una constructora y te hace desde los, te hace una casa desde los cimientos hasta los vidrios, pero cuando no, pues tenemos que poner nosotros, trabajar, poner los cimientos, ir haciendo un cuarto, otro cuarto, y luego si se puede hacer hasta el segundo. Reitero, no te espanta. No me espanta, he trabajado con cinco presidentes municipales, con el señor Miguel Quiroz Pérez, Pacheco Pulido, Marco Antonio Rojas, Rafael Cañedo Benítez y Mario Marín. Sé muy bien qué es la administración municipal. Esto fue una producción de Grupo Oro. Grupo Oro.